¿Cuánto Buenos Aires se convierte en esta ciudad moderna que podemos ver hoy? Y acá tenemos que tomar un eje temporal, porque muchos de los edificios y monumentos que veamos se hicieron de los años 1880 y 1920, vamos a ponerle aproximadamente, porque esta fue una época de gran prosperidad económica para Argentina. Argentina empezó a tener relaciones comerciales con las grandes potencias europeas, sobre todo con Francia y con el Reino Unido. Esto fue a partir de un modelo económico que se llamó el modelo agroexportador, que ya el nombre nos da una pista de en qué consistía. Argentina exportaba materias primas agropecuarias. El fuerte de nuestra economía siempre estuvo en el campo. Entonces Argentina enviaba carne, granos, cereales, y Europa nos mandaba su fuerte que estaba en la industria. Entonces estas relaciones comerciales llevaron a Argentina a ser una potencia mundial. Y teníamos dinero suficiente para modernizar a la ciudad capital. La ciudad de Buenos Aires no puede seguir siendo una ciudad colonial. Tiene que empezar a parecerse a las grandes capitales europeas. Y el modelo a seguir era París. París era sinónimo de progreso. Por eso habrán visto que Buenos Aires tiene un aire muy parisino. Van a encontrar cositas de distintas ciudades europeas, pero sobre todo de París. Y lo vamos a ir viendo en distintos edificios que vamos a ver. Empezó a tener edificios como estos. Fue un sueño total para la ciudad de Buenos Aires. Ese es el Palacio del Congreso. Que es el poder legislativo de la nación. Nuestro Estado Nacional se divide en tres poderes. El legislativo, que tiene su sede acá. El ejecutivo, que su sede en la Casa Rosada, que lo vamos a ver al final. Y el judicial, que su sede en el Palacio de los Tribunales. Que si fueran a ver el Teatro Colón, lo tienen que haber visto. Los tribunales están exactamente cruzando la Plaza Lavalle. Y tanto esta plaza, como muchos de los monumentos que están acá, fueron hechos para el año 1910. Porque se estaba celebrando el centenario de la Revolución de Mayo. Los primeros 100 años de este hecho histórico tan importante para Argentina. Junto con la Independencia son las fechas patrias más importantes. Porque el 25 de mayo de 1810 se dio justamente la Revolución de Mayo. Entonces toman el Cabildo de Buenos Aires. Le dicen al Virrey Español, te puedo decir, no te necesitamos más. E instauran el primer gobierno patrio. Que no tenemos que confundir esto con la Independencia. Porque no es lo mismo. La Independencia llega seis años después, el 9 de julio de 1816. Pero este primer gobierno patrio fue muy importante. Porque fue el puntapié inicial para empezar a caminar hacia la Independencia. ¿Qué es lo que se logra en 1813? Empezó a aparecer una identidad nacional. Por ejemplo, se sacó la cara de Fernando VII, del rey de España, de todas las monedas y documentos oficiales. Y se acuñó una moneda nacional. Se compuso la música del himno nacional argentino. Se eligió al 25 de mayo como fiesta patria. Y lo más importante es que se decretó la libertad de vientres. Que no es lo mismo que abolir la esclavitud. Esto lo aclaro por las dudas porque hay una confusión con esto. Pero las mujeres que eran esclavas seguían siendo esclavas. Pero si tenían un hijo, a partir de ese momento sus hijos ya nacían libres. La esclavitud se abolió 40 años después. En 1853 con nuestra Constitución Nacional. ¿Qué es lo que pasó en el segundo congreso, en el de Tucumán de 1816? Ahí sí, se declara la independencia. Y además se determina que la bandera celeste y blanca que había hecho Manuel Belgrano iba a ser la bandera nacional. Y lo último que les quiero mostrar, ven que en la punta del monumento tenemos de nuevo una figura femenina, que ya sabemos que es la República, con su hoja de laurel en la mano y con su gorro representando a la libertad. Estábamos obsesionados con Francia porque van a ver que al alcance de todos, en medio de una plaza pública, tenemos la réplica de una escultura muy importante a nivel mundial, de uno de los escultores franceses más destacados de la historia, del señor Auguste Rodin. Vamos a verlo. Del mismo molde, madre, saca otras dos copias que la firma, incluso esta está firmada por el mismo, una vino acá a Buenos Aires, la otra está en Filadelfia, en Estados Unidos. La adquiere un señor llamado Eduardo Schiafino, que fue el primer director del Museo de Bellas Artes en Buenos Aires. Y entonces él compra esta escultura y dijo, esta escultura tiene que estar en las escalinatas del Congreso. Porque cuando la gente pase por ahí, por la puerta del Congreso, lo va a ver así el pensador y se va a imaginar a nuestros funcionarios trabajando de la misma forma. Yo no sé por qué se ríen. No sé por qué siempre que cuento esto alguien se ríe. Con esfuerzo, con compromiso para su pueblo. Y al mismo tiempo iba a ser también una inspiración para ellos, para decir, tenemos que trabajar para nuestro pueblo. Pero después dijeron, no, no lo pongamos ahí. Vamos a traerlo a la plaza, porque así, al alcance de todos, se va a notar mucho más, va a relucir mucho más. Y saben que pasa todo lo contrario. El pensador pasa totalmente inadvertido. Son muy pocos los porteños que saben el valor que tiene esta escultura. Y no sé si saben que el pensador formaba parte de otra escultura más grande, donde el pensador estaba en miniatura, se llamaba Las Puertas del Infierno, en donde él está en la parte más alta y mira hacia abajo aquellas personas que fueron condenadas a transitar el infierno, porque está inspirada en la Divina Comedia, esa obra de Dante Alighieri. Bueno, esto no es lo único que tenemos en la ciudad de Buenos Aires que está relacionado con la Divina Comedia, porque en un ratito nada más vamos a ver un edificio que fue construido siguiendo a rajatabla la estructura en que fue escrita la Divina Comedia, que es uno de los edificios más lindos y más importantes que tenemos en la ciudad. Vamos avanzando con esto. La llegada del subte fue una revolución total. Real, significaba que de verdad Buenos Aires estaba empezando a parecer a las grandes capitales europeas, que eran las únicas que tenían este medio de transporte. De hecho, la ciudad de Buenos Aires fue la primera de Sudamérica en contar con subte, llega en el año 1913. Y pensemos que nuestro primer medio de transporte fueron las carretas tiradas por caballos. Después se prohíbe la atracción a sangre, así que esto no se puede usar más. Van llegando otros medios de transporte, tranvía, ferrocarriles, automóviles. Pero realmente el subte causó una gran revolución y hasta el día de hoy sigue siendo un medio de transporte muy útil porque nos permite llegar muy rápido a distintas partes de la ciudad. Recién me estaban preguntando por el tema del medio de pago. Tengan en cuenta que en la ciudad de Buenos Aires para manejarse con transportes es con la tarjeta SUBE, que es la que le sirve para pagar todos los medios de transporte. Colectivos, que son los autobuses urbanos, subtes y trenes, con la misma tarjeta. Ese edificio blanco que tenemos allá es el que vamos a ver ahora, pero desde enfrente no van a notar ni la cúpula. No sé si llegan a ver allá arriba la cúpula. Es el edificio que les digo que fue hecho siguiendo la estructura de la Divina Comete. Acá estamos frente al Palacio Barolo. Edificio que se llama así porque quien lo manda a construir es Luis Barolo. Él era el dueño de este lugar, un inmigrante italiano que formaba parte de este pequeño porcentaje de inmigrantes que venía con dinero para hacer negocios acá en Buenos Aires y en Argentina. En general, de hecho, él fue un pionero de la industria textil en el país. Y Barolo manda a hacer este edificio con dos objetivos. Por un lado, él decía que todas las guerras que se estaban dando en Europa en esa época, principalmente la Primera Guerra Mundial, estaban destruyendo por completo todo el patrimonio europeo, arquitectónico, escultórico. Entonces él, de algún modo, quería salvaguardarlo en algún lugar del mundo. Y por eso le pide a un arquitecto italiano, a Mario Palanti, que haga este edificio y que le ponga distintos estilos arquitectónicos en su fachada. Entonces, este es un edificio ecléctico por excelencia, porque tiene algunos elementos del Renacimiento italiano, tiene algunos elementos del Art Nouveau, que el Art Nouveau lo van a ver muy presente. Es un estilo arquitectónico francés y lo van a ver sobre todo donde haya líneas curvas, donde haya arabescos, lo van a ver mucho también en trabajos de herrería, donde están los arabescos, que además es totalmente distinto y opuesto al Art Deco, que trabaja con las formas geométricas, rectas, duras. El Art Nouveau, digamos, como que fluye mucho más. Y en la parte más alta de la torre también hay un aire muy gaudiano de la arquitectura de Gaudí. Entonces, por eso hay distintos estilos que él mezcla acá. Pero el segundo objetivo por el cual él pide que se haga este palacio era porque Barolo quería que sirviera como mausoleo para guardar las cenizas de Dante Alighieri. Porque era un fanático del Dante, lo amaba, por supuesto amaba también a la Divina Comedia. La verdad es que nunca pudo traer los restos de Dante acá. Algunas versiones dicen que sí, pero no está para nada confirmado. Pero este era el anhelo que él tenía. Entonces, como realmente era tan fanático de la Divina Comedia, le pide al arquitecto que haga el edificio llenándolo de guiños a esta obra de la literatura mundial. Entonces, tanto por dentro como por fuera, el Palacio Barolo está lleno de detalles que hacen alusión a la Divina Comedia. Por mencionarles algunos, el edificio tiene 100 metros de alto porque 100 son los cantos de la Divina Comedia. Además, tiene 22 pisos y cada piso tiene 22 departamentos porque 22 son las estrofas de la Divina Comedia. Y además, para Dante Alighieri, el número 22 era el número de la perfección. Después, si se lo recorre por dentro a medida que se va ascendiendo por los distintos pisos, se ve que la decoración también va cambiando porque va marcando los tres estados por los que se pasa en la Divina Comedia. Primero está el infierno, después viene el purgatorio y finalmente viene el paraíso. Esa cúpula redondeada que ustedes vieron antes desde allá representa al amor entre Dante y Beatrice, los protagonistas de la Divina Comedia, y el faro vidriado que está arriba de todo representa a Dios. Por eso está en la punta del paraíso. Con respecto a visitar el Palacio Barolo o no, a veces me preguntan, ¿vale la pena o no vale la pena? Mi respuesta es recontra sí. Para mí es uno de los obligados de la Ciudad de Buenos Aires, junto con el Teatro Colón. Son las dos cosas que no pueden dejar de ver, no pueden irse de la ciudad sin recorrerlo y además es uno de los mejores miradores que tenemos en la ciudad porque durante la visita guiada se llega al faro vidriado. Desde ahí se imaginarán la vista que hay. Así que si no padecen de claustrofobia ni de vértigo, es un planazo. Si no, no se preocupen. Hagan la visita igual porque no los obligan a llegar al faro. Pueden quedarse antes y hay distintos miradores a lo largo de los distintos pisos. No es solamente en el faro. Digo también lo de la claustrofobia porque tenemos que pensar lo siguiente. No cualquiera puede llegar hasta el faro porque desde el infierno hasta que empieza el paraíso, digamos hasta el último piso del purgatorio, se sube en ascensor. Pero al paraíso hay que ganárselo. Así que al paraíso se sube por escalera. Y por una escalera que es así y que tenés que agacharte porque si no te chocás con el techo porque ante Dios hay que inclinarse. Entonces, por eso digo, si no sufren de claustrofobia, pero si pueden darse un gusto, aprovechenlo porque vale la pena. Un restaurante que se especializa en comida española que es Plaza Asturias. Allá en la otra esquina teníamos el bar Iberia. Digo teníamos porque era uno de los bares notables de la ciudad que fue una de las pérdidas que tuvimos por la pandemia. El bar tuvo que cerrar sus puertas y acá donde hoy está esta sucursal de este banco teníamos otro bar, que era el bar El Español. Incluso si ven en la entrada está la bandera de España, lameando porque nos recuerda este bar que teníamos y al lado el Teatro Avenida. Y ahora les cuento por qué tiene que ver con la cultura española. Primero vamos a ponernos un poquito en contexto. En el año 1936 se desata en España la guerra civil que dividió ideológicamente a España. Entonces, por un lado estaban los franquistas quienes apoyaban el régimen de Franco, por otro lado estaban los republicanos quienes estaban en contra. Y esa grieta ideológica también llegó acá a Buenos Aires con los inmigrantes que vinieron. Y donde más se notaba esta grieta era en esas dos esquinas. Porque en el bar Iberia se reunían siempre los republicanos. Y habiendo tantos bares y cafés en la ciudad, los franquistas se reunían en el bar en El Español. Entonces, se imaginarán las cosas que se gritaban de una esquina a la otra. Pero lo que se gritaban no es nada. Lo que se tiraban de todo. Han volado vasos, han volado platos, volaron sillas, mesas. Esa esquina salía siempre en los periódicos por los disturbios que ocurrían. Incluso en una oportunidad murió una persona. Así que se agarraban fuerte. Y es por eso que si uno ingresa por esta calle y llega hasta la otra esquina, en esa época se inauguró un restaurante también español, bodegón de comida española, que decide llamarse, no por nada, El Imparcial. Porque se caracterizaba por no adoptar ninguna de las dos posturas políticas. Incluso si ustedes van al Imparcial, que sigue funcionando y está buenísimo, ese come bárbaro en el Imparcial, tiene todavía un cartel adentro, que lo tenía de aquella época, que dice que está prohibido hablar de política y de religión de una mesa a otra, para evitar disturbios. Muy pocas personas saben por qué El Imparcial se llama así, pero a ustedes les digo que saben mucho más que muchos porteños, porque tiene que ver con esta historia. El Teatro Avenida también es un gran símbolo de la cultura española en Buenos Aires, porque desde que se inauguró este teatro, fue siempre el lugar para que se presentaran obras de flamenco, zarzuela, y por su escenario pasaron los más grandes artistas de la música y la danza de España, por mencionar algunos de distintas épocas, Carmen Amaya estuvo acá, ¿qué más? Lola Flores, Isabel Pantoja, Rafael, bueno, de todo, muy, muy destacados, y el gran invitado de honor que vino a este lugar en 1933, fue nada más ni nada menos que Federico García Lorca, porque Lorca vino acá a presentar bodas de sangre en este teatro, y él venía a quedarse unos días solamente. Le gustó tanto la ciudad de Buenos Aires que se quedó a vivir seis meses, y él vivía justamente sobre la Avenida de Mayo, en un hotel que es el Hotel Castelar, y es el que vamos a ver ahora. Este hotel además fue un gran pionero en su época dentro de los hoteles de lujo, porque fue, por ejemplo, el primero en contar con spa en el interior, tenía baños turcos, sauna, y además también tenía una excentricidad, que era una excentricidad para la época, yo ahora se los voy a decir, ustedes se van a reír, viéndolo con los ojos de hoy, pero tenía un lujo, que es que contaba con baño adentro de las habitaciones, lo cual era un lujo total para ese momento. Y acá es donde vivió García Lorca los seis meses que estuvo en Buenos Aires, tenía su habitación en el piso más alto del hotel, su habitación daba la Avenida de Mayo, entonces él solía abrir las ventanas, miraba la avenida, se inspiraba para escribir, y cuando él se va de Buenos Aires y vuelve a España, su habitación nunca más la ocupó nadie, la dejaron como un museo, que de hecho se podía visitar hasta el último día en que el hotel cerró sus puertas. Te contaban la historia de García Lorca en la ciudad, se podían ver algunas pertenencias que él dejó, se podía ver cómo era la habitación, realmente era muy interesante, pero bueno, lamentablemente eso lo perdimos junto con el hotel. En medio de la Avenida 9 de Julio, pero en realidad tengo que hacer una aclaración porque hay una pequeña trampilla en esta avenida, si bien tiene 140 metros de ancho y por eso durante muchos años fue considerada la avenida más ancha del mundo, que hoy en día ya no lo es, porque la más ancha del mundo, sabrán los brasileños que están acá, que es el eje monumental de Brasilia. Hay que decir que la 9 de Julio no es toda la avenida a lo ancho, sino que son solo los carriles del medio, porque estos carriles que están en los extremos tienen un nombre distinto. Fíjense que este carril se llama Lima y del otro lado se llama Bernardo de Irigoyen. Y acá nomás, cuando cruza Rivadavia, esos dos carriles cambian de nombre, pero la 9 de Julio sigue llamándose así a lo largo de toda su extensión, pero sepan que es solo la parte del medio. ¿Por qué se llama 9 de Julio? Bueno, por la fecha de nuestra independencia, exactamente, el 9 de Julio de 1816. Y esta avenida es muy importante, por un lado, porque conecta el norte con el sur de la ciudad de Buenos Aires y además es uno de los principales puntos de encuentro para los porteños, ya sea para festejar algo, para protestar, también muchas protestas se concentran acá en esta avenida. Seguramente muchos habrán visto imágenes del último mundial, bueno, las fotos, la famosa avenida de las fotos, que es esta. Lo que pasa es que no la pueden reconocer porque estaba llena por 5 millones de personas, pero es esta la avenida de las fotos. Bueno, ¿saben qué? Para hacer esta avenida fue necesario demoler muchísimos edificios, porque todo esto que hoy son estos carriles estaba lleno de edificios. A mucha gente hubo que pedirle que dejara sus viviendas, entonces hacer esta avenida llevó muchos años, muchos temas judiciales, por eso se tardó tanto en construirla, y hubo solo dos edificios que se salvaron de ser demolidos. Uno de ellos está en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Recoleta, que es el Palacio Ortiz Basualdo o la Embajada de Francia. Y por otro lado, el otro edificio que no se demolió fue ese que ven allá, ese edificio blanco con el mural de Eva Perón, que se lo conoce popularmente a ese edificio como el MOP, M-O-P, porque primero era el Ministerio de Obras Públicas, hoy es el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. ¿Por qué este edificio se salva de ser demolido? Por un detalle insólito. Porque, díganme ustedes, el Ministerio de Obras Públicas se dedica a hacer ¿qué? La respuesta obvia. Las calles. Obras, pues claro, las calles, obras públicas, por ende hacer una avenida es una obra pública. Ellos mismos no iban a demoler su propio edificio que además lo habían hecho el año anterior y habían invertido mucho dinero en hacerlo. Entonces, ese detalle insólito es el que hace que hoy el edificio del MOP El mundo fue y será una porquería ya lo sé en el 506 y en el 2000 también que siempre ha habido chorros maquiavelos y estapados contentos y amargao valores y dulces pero que el siglo XX se desniegue demanda para celebrar los 400 años de la primera fundación que tuvo Buenos Aires. Cuando celebrábamos 400 años de la llegada de Pedro de Mendoza ahí se hizo el obelisco. Se llama Café Tortoni porque el dueño de este lugar que inaugura este café era un inmigrante francés que le pone este nombre al igual que otro café que está en París que se llama así también Café Tortoni hizo hacerle un homenaje y en este Café Tortoni de París se reunían personalidades ilustres personalidades muy destacadas de la historia de la cultura de Francia y este café siguió con esa misma esencia porque en este lugar se reunían nada más ni nada menos que Jorge Luis Borges Adolfo de hoy Casares otro gran literato argentino y gran amigo de Borges la poetisa Alfonsina Estordi Horacio Quiroga y además quien reunía bueno por supuesto el invitado de honor fue Lorca Federico García Lorca cuando estuvo en Buenos Aires y este lugar fue el gran testigo y protagonista de la revolución de mayo que les conté antes acá es donde ellos toman el cabildo le dicen al virrey que se vaya y se instaura el primer gobierno patrio un 25 de mayo de 1810 y hablando en cuanto a la arquitectura del cabildo como les dije este no tiene nada que ver con el original se lo tienen que imaginar mucho más modesto mucho más sencillo de adobe y baja incluso se le hicieron muchas modificaciones por ejemplo en la planta baja tenía tres arcos más a cada lado que se demolieron para inaugurar la avenida de mayo y para inaugurar esta diagonal que está acá es la diagonal sur que junto con la diagonal norte que está allá en la otra esquina son las tres avenidas que unen a los tres poderes del estado la avenida de mayo ya sabemos que une el ejecutivo con el legislativo la diagonal norte une el ejecutivo con el judicial si ustedes llegan hasta el final van a llegar al palacio de los tribunales y la diagonal sur es la que quedó trunca porque originalmente iba a unir al poder ejecutivo con el palacio municipal y después el palacio municipal se construyó ahí en la esquina así que quedó ahí como que no unía nada hoy podemos decir para buscarle una solución a esto que une a la casa rosada con el palacio de la legislatura que es este edificio que ven acá con la torre reloj que es el poder legislativo propio de la ciudad de buenos aires porque sabrán que la ciudad es ciudad autónoma quiere decir que se rige por sus propias instituciones sus propias leyes tiene su propia constitución que es la de la ciudad entonces este es el poder legislativo propio de la ciudad de buenos aires y que más bueno se le puso la torre porque no tenía la torre originalmente se le puso la torre pero se la hizo más alta se la hizo más baja se le puso el reloj se le sacó se le volvió a poner le hicieron de todo al pobre Gabildo por eso digo que no tiene nada del original pero es un símbolo de la época colombiana que cuando vengo muchas veces con grupos acá a Plaza de Mayo lo primero que me preguntan es ¿y este edificio qué es? porque lo que menos parece es un templo católico y esto no es casual porque este es el sexto edificio que tuvo la iglesia en esta misma ubicación se hicieron distintas construcciones y cuando se estaba construyendo este edificio definitivo en ese momento teníamos un ministro llamado Bernardino Rivadavia que Rivadavia después se convirtió en una personalidad muy importante en nuestra historia porque fue algo así como nuestro primer presidente digo algo así porque cuando él se convierte en presidente no teníamos constitución el territorio nacional no estaba totalmente unificado entonces no es lo que hoy entendemos por presidente pero fue nuestra primera autoridad bien importante pero era sumamente anticatólico entonces él no podía evitar que se hiciera el edificio de la catedral pero el arquitecto italiano que hizo esto Antonio Macela le dice sacale todo vestigio católico que pueda tener en el exterior quiero que por fuera aparezca cualquier cosa menos un templo religioso o al menos templo católico y la verdad que lo logró porque parece más bien como un templo griego ¿no? bueno pero digamos que el arquitecto puso dejó ahí un guiño dijo si pasa pasa fíjense cuántas columnas tiene el frente de la catedral 12 ¿no? ¿y qué puede representar esto? claro los 12 apóstoles dijo si no se dan cuenta no se dan cuenta y que se iba a dar cuenta Rivadavia que no sabía nada de religión así que ahí quedó el guiño católico que le puso el arquitecto y años más tarde por supuesto es cuando se hizo ese relieve que está en la parte superior que está representando un pasaje bíblico que es el reencuentro entre José con su padre en Egipto por eso detrás de ellos están las pirámides ¿y por qué se elige ese relieve y ese pasaje bíblico y no cualquier otro habiendo otros mucho más conocidos? porque eso está representando lo que estaba pasando en ese momento en nuestro país yo recién les dije que durante mucho tiempo nuestro territorio estuvo dividido por un lado estaba Buenos Aires el estado de Buenos Aires y el resto de las provincias estaban agrupadas en lo que se llamaba la confederación argentina y un último detalle para mencionar que no es menos importante al contrario es de los más destacados que tiene este lugar acá están descansando los restos de José de San Martín el máximo prócer de nuestra historia no solo para Argentina también para Chile y Perú porque él fue quien lideró la campaña independentista él fue quien armó el ejército el regimiento de granaderos a caballo que fue a luchar contra las fuerzas españolas y que nos llevó a alcanzar la independencia él está descansando acá porque cuando él termina con toda la campaña se exilia se va voluntariamente a Francia donde muere en 1850 y 30 años tardaron en traer sus restos nuevamente a Argentina porque él antes de morir pide que su corazón descansara en el corazón de Buenos Aires entonces por eso está acá en el corazón de la ciudad que es la Plaza de Mayo y adentro pueden ver su mausoleo van a ver alrededor de su féretro tres esculturas femeninas que son las tres naciones que él liberó y la Casa Rosada originalmente en el Fuerte de Buenos Aires hoy es el poder la sede principal del poder ejecutivo de la nación por acá pasaron las autoridades más destacadas que estuvimos siempre desde los virreyes españoles hasta nuestros actuales presidentes Casa Rosada por supuesto por el color que tiene pero ¿saben de dónde viene el color rosa? ¿qué era lo que se mezclaba? sangre de vaca con cal hoy es pintura quédense tranquilos quédense tranquilos pero originalmente sí, era sangre de vaca porque la sangre de vaca tiene propiedades fijadoras fija muy bien pero además tiene propiedades hidrófobas no permite que pase la humedad y por la cercanía que tuvo siempre este edificio con el río de la Plata había unos problemas de humedad terribles entonces esto permitía que no pasara la humedad un detalle más para mencionar de este lugar el último vamos a fijarnos en esa galería techada ese balcón que está más cercano a la parte central digamos del edificio porque ese es un balcón histórico ahí pasaron muchas cosas importantes de las cuales fue testigo la Plaza de Mayo repleta de gente por ejemplo desde ese balcón dio su último discurso cuando Mico Perón antes de morir él falleció siendo presidente desde ese balcón también dio su último discurso Eva Perón antes de morir esto yo sé que va a parecer obvio lo que voy a decir pero lo quiero aclarar por las dudas sobre todo porque me lo preguntan mucho quiero decir que Eva Perón nunca en ese balcón cantó No llores por mi Argentina ¿eh? ustedes se ríen pero me lo han preguntado así que quiero aclararlo por las dudas tal vez la señora cantaba en su casa no lo sé pero ella acá nunca cantó eso ¿eh? fue muy buena bello no llores y qué Gracias por ver el video.